Son las 13 horas con 14 minutos, cambiamos de información y esta tarde el Tribunal Supremo Electoral lanza el calendario electoral para las elecciones generales de este 20 de octubre. Esto en medio de pedidos de renuncia de los vocales del TSE por parte de la oposición y cuestionamientos y críticas porque la oposición no pudo consolidar una mega coalición. Esta tarde el Tribunal Supremo Electoral va a lanzar la convocatoria para los comicios generales del 20 de octubre y mañana se conocerá el calendario de actividades específicas para antes, durante y después del sufragio. El pasado viernes los representantes de las organizaciones de oposición se reunieron en Santa Cruz y resolvieron pedir la renuncia de los vocales. No podemos ir a una contienda donde el árbitro no es claro y no tiene las reglas claras. Entonces esperemos que escuchen a la población, que escuchen a los bolivianos que pedimos respeto al voto y la única manera de respetar al voto es con un tribunal limpio. Bueno, otro intento más de la derecha, el de ensuciar estas elecciones, ya lo han hecho en anteriores elecciones, pero no va a dar resultado porque es con este árbitro en el cual todos hemos aceptado entrar a este juego. Ya la OEA a través de Almagro ha señalado que en Bolivia están plenamente garantizadas las elecciones y sobre todo que existe independencia de poderes. Los dirigentes cívicos y los ocho binomios de oposición en carrera electoral además atenían en la mesa de debate conformar una mega coalición a que le haga frente al movimiento, al socialismo. Sin embargo, una vez más fracasaron. El día viernes se ha hecho una reunión del comité cívico donde querían la unidad. Nosotros pedimos la unidad, pero siempre y cuando sea a costa de un candidato nuevo, joven, profesional, que es mi persona. Pedimos a Carlos Mesa, a Ortiz, que se denuncien porque no tienen moral para poder pedir lo que es un voto de un candidato joven. Según determinó el Tribunal Supremo Electoral, el 20 de octubre se desarrollarán las elecciones generales en el país para elegir al presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental a 2020-2025. Cerca de seis millones y medio de personas están habilitadas para sufragar dentro del padrón electoral y hay nueve binomios habilitados. El objetivo es de llegar a dos tercios y no solo eso, siempre vamos a buscar nuestra ambición. Como cualquier político es un poco más, pero vamos a ir trabajando en ese ritmo de redoblegar el trabajo ahora que ya estamos en las etapas preelectorales. El Ministerio de Economía dispuso 344.954.373 bolivianos para la organización del sufragio, monto que está destinado para el proceso como tal, para el pago de la propaganda de los partidos y finalmente más de 100 millones, así es que se presenta una eventual segunda vuelta.